El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nuevo sistema de justicia penal es un hecho inédito, relevante y significativo, que asegura una eficaz administración de justicia en México. Aquí tengo que reconocer que este, que estaba al amparo de un modelo seguido por nuestro país por más de 100 años, daba muestras de debilidad, de agotamiento y de incapacidad para cumplir lo que mandata nuestra Constitución. Que entre los mexicanos la justicia en todos los órdenes, pero específicamente penal, fuera pronta y expedita. Y este mandato estaba lejos de cumplirse. Ni era pronta, ni era expedita, menos aún transparente y abierta. Al inaugurar el octavo Foro Nacional Seguridad y Justicia, la justicia que merecemos, implementación a la consolidación, el primer mandatario refrendó su compromiso para ir de la mano con las organizaciones sociales en la puesta en marcha de este modelo. Hoy a su titular le doy la indicación para que en diálogo con los otros poderes y con estas organizaciones veamos de qué mecanismo nos valemos, qué hacemos si estamos de acuerdo en que ya una vez que vamos a echar a andar este modelo, lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal y que eso nos permita enriquecer y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo nuestro país. Por su parte, representantes de la sociedad civil e investigadores urgieron a acelerar el trabajo legislativo. Les pedimos que demuestren su voluntad política y accionen lo necesario para que antes de que vence el plazo constitucional del 18 de junio, ya tengamos los ciudadanos la certeza de la renovación de este Consejo, sin que falte nadie de los tres poderes. De no hacerlo, todo lo ganado e invertido en casi ocho años se podría perder y los que falten tendrán esa gran responsabilidad histórica. Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber. Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo sistema de justicia penal aprobadas a tiempo. No se trata de que la saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la vacateo legis. Simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.